Colin Farrell hace al pingüino y me parece que lo hace espectacular. Hay quienes están diciendo que por qué contratarlo a él y no contratar a alguien que se pareciera más o que tuviera los rasgos en vez de ponerle 10 kilos de látex. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que todavía... Yo sí me cuestioné eso, pero también estoy de acuerdo con lo que vas a decir. Que lo hace muy bien y que también hay que aprender del talento de la gente que se encargue de hacer maquillaje y efectos especiales. Y el hecho de que él pueda, debajo de todas esas capas de maquillaje, darnos la actuación que hace es algo que me parece aplaudible. Al contrario de lo que pasó con Tom Hanks en la de... Fue en la de Elvis, ¿no? Que le hacían la nariz horrible y que no le querías nada y te costaba trabajo. Al coronel. Exacto. Aquí creo que lo hace increíble y la estoy disfrutando un montón. Pero no puedo ver más de un capítulo. Sí está muy cruda para mí. A mí me encantó la verdad del pingüino porque no se parece a nada comparado con otras series de superhéroes. Para empezar, no sale Batman, que todos los fans estaban como un poco histéricos. Pero es que la serie se llama El pingüino, es una historia de origen. Pues sí, pero lo que está... Sabes que estamos mal acostumbrados al fanservice de Marvel. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué momento va a aparecer? ¿Sabes? O sea, a la capa, ¿no? Nos regresaron a Smallville, ¿no? Que nunca... Es correcto y es... Y siento que no debe ser así. Y es lo que está bien padre de la serie, que la showrunner es Lorraine Lefranc, que conocí en Comic-Con y es una chava con muy pilas, muy brillante, muy inteligente. Y realmente la aproximación que le hicieron al pingüino se acerca más a Lo Soprano, ¿no? O sea, como esta cosa de... Justo. Sí. O sea, este tono de... Justo la serie empieza cuando termina la película de Matt Ripps. Creo que lo único que hizo Matt Ripps fue dar luz verde a los libretos y propuso directores, pero él iba a dirigir el primer episodio, pero no fue así. Ok. Entonces, es como continuar con ese universo que se vea y ese estilo y esa forma que se vea que vimos en The Batman con Robert Pattinson. Pero si están esperando una serie de superhéroes, amigos, pues cómprense una silla cómoda y se sientan porque no es así.